Hola a todos, este es su espacio, el buen lector. Damos inicio a este fascinante libro Caballo de Troya 8, Jordán, escrito por JJ Benítez. Esta información, eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Síntesis de lo publicado. Enero de 1973. En un proyecto secreto, dos pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana viajan en el tiempo, al año 30. Objetivo, seguir los pasos de Jesús de Nazaret. Comprobar cómo fueron sus últimos días. Los evangelistas no contaron toda la verdad. Los hechos fueron cambiados, otros silenciados. Marzo de 1973. Hazón y Eliseo son los que viajan en el tiempo. Comprueban la realidad del sepulcro vacío. La resurrección fue incuestionable. Hazón reconstruye la infancia de Jesús. Nada es como se ha contado. A los 26 años, Jesús abandona Nazaret. Emprende una serie de viajes secretos de los que no hablan los evangelistas. El mayor va conociendo la personalidad de los que acompañaron al maestro. Ningún íntimo entendió al maestro, tampoco su familia. Eliseo y Hazón acompañan al maestro en su vida pública. Ellos por caballo de Troya deben actuar al margen de lo que suceda. Sus vidas se ven afectadas por un mal irreversible consecuencia del experimento. Ellos se arriesgan en un tercer salto en el tiempo, año 25. Buscan al maestro y lo encuentran en el Hermón. Allí Jesús recupera su divinidad. Acaba de cumplir 31 años. Nada de esto fue narrado por los evangelistas. En septiembre del año 25 desciende el maestro del Hermón. Aún no ha llegado su hora. Parte de su familia vive en Maún en la casa propiedad del maestro. Hay una tensa relación familiar. No entienden el pensamiento de Jesús. La señora cree en un mesías político. Hazón y Eliseo conocen al bautista. Nada es como nos cuenta la tradición. Descubren a un Jesús obrero esperando que sea su hora la vida pública. Todo está dispuesto para la gran aventura. El diario, octava parte. 4 de noviembre, domingo, año 25. El bautista y Hazón avanzaban por uno de aquellos senderillos que llevaba a la jungla. Recordó, no vayas. Tuve un sueño, hijo, no vayas. Lo que le sucedió a Hazón, tarde o temprano, tenía que llegar. El mayor quizá había dejado volar su imaginación. Quizá el bautista solo quería mostrarle algo. De pronto se detuvo el bautista. Le pidió silencio a Hazón. Puso la colmena en el terreno. La lluvia suavemente hacía acto de presencia. El cielo negro estaba avisando. Hazón seguía al bautista. Este se alejaba veloz. Pasaban por unos nogales de 30 metros, quizá de altura. Ese bosque tenía una especie de aroma, de perfume. Cerca al pie de un acantilado había dos cuevas. El bautista dijo, descálzate. Estamos en un lugar sagrado. La lluvia lo hacía todo difícil. Hazón cayó contra las aguas. El bautista lo rescató del cauce. ¿Era esto el sueño de Jaya? Cuando abrió los ojos, estaba en el interior de una cueva. Vio que el bautista trataba de recuperar la vara de Moisés. Esta se le había zafado a Hazón. Cuando el bautista la alcanzó, la empezó a examinar. Hazón trató de levantarse, pero no pudo. No vayas. He tenido un sueño. Estaba lejos de la nave. El bautista le dijo, no me equivoqué al elegirte. Él te ha salvado como a Elías. Ha llegado el momento. Te mostraré lo que nadie ha visto. Hazón quedó dormido. Quizá fue lo mejor. Del 5 al 9 de noviembre. Hazón se despertó relajado. Se puso en pie. Se dio cuenta que había sido perdido las sandalias electrónicas. Eran el último par. Las otras sandalias las perdió en las aguas agitadas en Nazaret. Cuando se acercó hasta el bautista, éste golpeaba con su chal las aguas con fuerza y gritaba, soy de él. Ábrete. Le dijo a Hazón, estamos en un lugar sagrado. Ellos lo saben y nos vigilan. Pídeme lo que quieras antes que sea separado de ti. Solo busco mis sandalias, dijo el mayor. Aquello era una señal. La mente del bautista sufría una crisis. La expresión del rato fue extraída del libro de reyes. Imitaba al profeta Elías. Hasta el extremo de vestir, de hablar y de pensar como él. Hazón sintió miedo. Luego rastreó el río. Buscaba las sandalias. Más adelante encontró a unos campesinos. Los vio. Eran recolectores de nueces. Reconoció a dos de ellos. Eran amigos de Saúl y de Jaiá. Hazón tenía hambre. Quiso moverse en silencio, pero su túnica se enredó con una rama e hizo mucho ruido. Aquellos campesinos, alarmados, se armaron con palos. Los dos campesinos dijeron conocer a Hazón y los ánimos se calmaron. El mayor les dijo que estaba en ese sitio con Jeonán. Era veinte, uno de sus discípulos. Ellos dijeron que ocultarse no era propio de la gente de Dios. Hazón les confesó que tenía hambre. Al verlos, no supo qué pensar. Los campesinos le dieron enseguida alimento. Hazón quedó altamente agradecido con ellos. Se enteró por boca de ellos que ese paraje se llamaba el Arroyo de los Ratones. No era el que decía Jeonán. Hazón se dio cuenta que el bautista modificaba los lugares según su conveniencia. Allí jamás estuvo Elías. El bautista parecía esperar a Hazón. Estaba sentado en la orilla del Firán, con los pies en el agua. Hazón se acercó a El bautista dijo, He aquí que envío a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Seguía hablando y sus palabras eran fuertes. Hazón pensó que lo atacaría y alistó la vara de Moisés. Vio la cueva número dos y quiso averiguar qué había en su interior. Aprovechó que el bautista se fue y detalló la colmena del bautista. Pensó que si lo llegaban a atacar, se lanzaría a aquellas aguas. En ese momento llegó el bautista. Se sorprendió a ver a Hazón tan cerca de las abejas. Muchas personas siempre se alejaban. El bautista sostenía en su mano el misterioso saco negro y rígido. Tenía una daga al cinto. Hazón pensó, Debo cuidarme. Nada coincidía el bautista con el maestro. El maestro jamás empuñó o cargó un arma. ¿Quién es hambre? Preguntó el bautista. Le dijo que abriera el barril, que las abejas trabajaban para él y no le harían daño. Hazón optó por obedecer. Hazón supone que Dios lo iluminó. Las abejas son sordas. Cuando vuelan, no captan los sonidos. Se orientan con otro sistema. En el interior de la colmena son los pelos o sedas los que hacen de oídos. Tomó medidas para no ser atacado por las abejas. Utilizaría la vara de Moisés. En un descuido del bautista accionó los ultrasonidos de la vara. Procedió, a pesar de algunos aguijones, a extraer uno de los panales. El bautista observaba la valentía de Hazón. Cuando parecía misión cumplida, algo hizo que las abejas atacaran al mayor. Soltó la vara, pisoteó algunos insectos, gritó Hazón. Saltó a las aguas. Allí permaneció hasta que recuperó un mínimo de sangre fría. El dolor quedaba mitigado, pero no los hinchazones. No contaba con los medicamentos. No todo fue negativo. El bautista quedó satisfecho. Nadie había extraído esos panales. Estaba maravillado. Según él, solo alguien especial podía intentar una cosa así. Hazón vio cómo el bautista utilizaba la daga para la perforación de las celdillas. Al verlo comer la miel, Hazón tuvo una idea. Tenía que madurarla. El destino acababa de abrir una interesante puerta. —Ellas trabajaban para mí —dijo el bautista, refiriéndose a las abejas. Al amanecer, el bautista abandonaba la cueva dos. Nunca saludaba. Se introdujo en el arroyo. Empezó a rezar. Lo hacía a viva voz. Sus palabras eran de tono cruel y despiadado. En cambio, el maestro lo hacía en silencio. Y casi nunca citaba textos bíblicos. —La oración —decía el maestro—, la oración debe ser una manifestación íntima. El bautista cada vez se hallaba en el polo opuesto al maestro. Lo que no se entiende es por qué la traición cristiana cambió su imagen. A veces el bautista golpeaba las aguas, decía ábrete. En su momento, cuando el bautista se ausentó, Hazón intentó abrir la bolsa del bautista. De los nervios se le zafó y ésta rodó. Escuchó un ruido. Había alguien atrás suyo. Miró, pero nadie había. Salió y vio en la orilla al bautista. Hazón se alejó en sentido contrario al del bautista. Bien tarde regresó el mayor. El bautista lo vio llegar. Dijo que hacía tiempo que lo esperaba. Estaba comiendo la miel. Junto a él tenía el enigmático saco negro. A partir de esa mañana, el saco negro siempre lo acompañó. El mayor intuyó que eso se debía a que él fue visto intentando abrir el saco negro. —Háblame —dijo el bautista. Hablaron por espacio de casi dos horas. Ambos aprendieron sobre todo. Llegada la noche, ambos se retiraban a sus respectivas cuevas. Hasta llegado el trágico viernes 9 de septiembre. Entre su charla, Hazón se dio cuenta que para el bautista el santo era un anciano, que se dolía permanentemente por las miserias humanas. Los pecados eran tantos que el anciano olvidó reír. Estaba en su trono esperando el día de la venganza. Si el anciano no reía, nadie debía hacerlo. Para el maestro, Dios es un papá, un amor, un amor incondicional, un amigo. Para el bautista era un ejecutor pendiente de la venganza. Mostró la palma izquierda, enseñó la cicatriz que lo acreditaba como consagrado a Dios. —Ellos me hablaron en el desierto, dijo. Hazón le preguntó sobre su opinión sobre la mujer. El bautista jamás les dirigía la palabra. Las miraba con indiferencia. Muchas veces ni siquiera las miraba. Todo estaba sustentado en el libro de Isaías, donde dice que Dios con la mano derecha hizo al mundo y con la mano izquierda a la tierra. Lo malo estaba a la izquierda. Estas absurdas ideas fueron alimentadas por los sabios, que interpretaron el principio femenino siempre a la izquierda. Los que escoltaban al bautista eran todos varones. En cambio, el maestro sí elevó a la mujer a la altura del varón, ganándose con ello la crítica general. Aquella sociedad era machista. La mujer era una criatura inferior, había que huir de ella. El bautista notó el desagrado de Hazón y le dijo, esto solo es revelado a los santos, a los que hemos sido autorizados a caminar por los senderos del Eterno. —Ellos lo saben, añadió. Ellos me tratan como tal. Hazón pensó en su amor, en su amada. Ella no era inferior y mucho menos perversa. Ella, ella era quien llenaba su vida, aunque fuera un amor imposible. —Si lo femenino es malo, le dijo Hazón, ¿cómo explicas que en tu colmena solo haya un par de cientos de machos y miles de abejas hembras? Esto derrumbó al bautista. Quedó en silencio. Se levantó. Sin quererlo, Hazón se fijó en los órganos genitales. La repulsión por las mujeres no solo se debía a razones bíblicas. Tenía también ausencia de ambos testículos. Estaba ligado a un tipo de impotencia para sacerdotes. Los sacerdotes no debían tener ninguna anomalía. Su padre logró consagrarlo como Nasir, otra forma de consagración al Eterno. En aquel tiempo, no tenían conciencia de la trascendencia del óvulo ni imaginaban que el ovario era el responsable de la fabricación de las hormonas vitales para la mujer. Llegaban al extremo de considerar la menstruación como una señal de inferioridad. Estaba puesta ahí cada 28 días por el propio Yahvé. En definitiva, otro capítulo que la degradaba y obligaba a purificarse. En aquella sociedad, cuando se sabía que un hombre no tenía uno o dos testículos, esa persona dejaba de ser hombre. Perdía sus derechos. Por eso el bautista nunca se desnudaba en público. ¿Hazón tuvo suerte o fue el destino? Empezó Hazón a intuir por qué el rechazo del bautista a las mujeres. Ellos, susurró el bautista, me han encomendado la preparación. Pronto te será desvelado. Ese era el secreto que quería revelarle a Hazón. Yo conozco al Mesías, decía el bautista. Ellos me lo mostraron. Es rubio, de bellos ojos, de agradable presencia. Hazón estaba perplejo. ¿De quién hablaba? Jesús no era así. Hazón le hacía preguntas sobre el tema, pero el bautista no respondía. El mayor también tuvo dificultades para aclararle al bautista que sus amigas, las abejas, no llegaban a la colmena con la miel en el buche. Hazón utilizaba símbolos y aproximaciones para hacerle ver que el trabajo de las laboriosas horeras era más interesante de lo que suponía. Quedó desconcertado el bautista. Cuando Hazón le dijo que cada abeja se ve en la necesidad de visitar alrededor de mil flores. Hazón comprobó que al bautista no le gustaba que se hablara del otro que habría de llegar. Él era el Mesías. Y cuando llegase la hora, según él, los muertos resucitarían fuera de la tierra de Israel y rodarían hasta la ciudad santa. Allí recobrarían sus almas, como dice el profeta Ezequiel. Sin embargo, no tomaría el mando, estaría escondido en el nido de los pájaros. Entonces los ejércitos de liberación, conducidos por él mismo, emprenderían la lucha. Una columna de fuego se hará visible. Esa será la señal. El Mesías, decía el bautista, recibirá las diez túnicas de la venganza. El santo lo reclamará desde el trono supremo. Coronado con la diadema de los nombres sagrados, los justos estarán a su derecha. Hazón guardó silencio. Ese era el bautista. Nada que ver con el pacífico Jesús de Nazaret. El bautista hablaba y hablaba. No había luna. Hazón veía que la única luz que procedía de las estrellas. Era de ella. Ella estaba ahí, en la más brillante. Te quiero. Sintió miedo. Fue cuestión de segundos. Presintió algo. El bautista, mientras tanto, hablaba de su ídolo preferido, Elías. Un versículo de Malaquías decía, He aquí que mandaré a Elías antes de que venga aquel día grande y terrible del eterno. Este versículo fue decisivo en la locura del bautista. ¿Quería ser como Elías? Era por esto que se dirigía a los pájaros. Pasaba mucho tiempo pasando harina de una cántara a otra. Por eso golpeaba las aguas con el manto. Hazón se hallaba ante un loco. Hazón debía suministrar pronto los nemos. Era preciso para salir de la angustiante duda. Buscó refugio en las estrellas. Todas le devolvieron un guiño. Ella. Ella estaba allí. Seguro. En eso, Hazón quedó en blanco. No supo qué hacía allí. Sudaba copiosamente e intentó serenarse. Supuso que era el cansancio. Segundo aviso. Recordó las palabras del maestro. Hay vida después de la muerte, pero no como la imaginamos. Existe la esperanza, pero es mucho más de lo que suponemos. Ellos lo habían oído en sus labios en las nieves del Hermón y volverían a oírlo. De pronto percibió un silencio. Los ruidos se extinguieron. Silencio, exclamó el bautista. Son ellos. Han vuelto. Hazón intentaba localizar a los intrusos. El miedo se sentó junto al mayor. Todo fue difícil de ordenar. Al menos en sus pensamientos. Ellos, dijo Hazón. ¿Dónde están? Hazón estaba sentado con la vara de Moisés en compañía del nuevo visitante, el miedo. Ese silencio resultó eterno para Hazón. Quizá eran las doce de la noche. Hazón vio luces en el firmamento. Se desplazaban lentamente, sin prisa. Quizá era un sueño. Eran siete, todas idénticas. Era fascinante y al mismo tiempo absurdo. ¿Quién volaba en el siglo I? Hazón recordó la noche del Jueves Santo. Un objeto se detuvo a cien metros del maestro. Un hombre alto de cabellos blancos se le acercó al maestro. También el día viernes, un gran disco se interponía entre la tierra y el sol, provocando las célebres tinieblas. Coincidiendo con la muerte del Galileo, el 21 de abril, vio el mayor también en el firmamento luces parecidas. Se movían. Increíble. Hazón era piloto y, sin embargo, consideraba esas maniobras de primera clase. Hazón quería huir. Imposible. Sus músculos quedaron inservibles. Decidió entonces contemplar el objeto. Era una enorme esfera de un blanco radiante. No daba sombras. Nada. Nada proyectaba sombras. El diámetro quizá era más de mil setecientos metros. Oyó el mayor un sonido metálico que se prolongó durante segundos. Hazón no sabía dónde estaban los motores. Recuperó el movimiento. De pronto vio en la cueva en que acababa de refugiarse el bautista. Un fogonazo. Una especie de flash. Hazón miró a la esfera blanca. Nadie había salido de ella. De pronto, algo salió de la cueva. Era alto. Parecía un ser vivo. Era una especie de niebla. La niebla. Permaneció en la entrada a la cueva. Hazón sintió miedo por el bautista. En ese sueño, o en lo que veía el mayor, escuchó una voz en su cabeza. «Heraldo, no temas». La niebla se acercó al mayor. «Heraldo, no temas». Era como una nube densa. Llegó esa nube o presencia. Se introdujo en las aguas. Brotó una columna de vapor. Hazón miró a la cueva. No había rastro del bautista. Luego la nube desapareció. Se escuchó de nuevo el sonido metálico. La esfera cambió a un rojo cereza y voló. Todo sonó cinco por cinco. Pero lo que había visto o el sueño aún no había concluido. Algo se movía en la oscuridad del cielo. Descendía rítmicamente. Eran letras y números en hebreo y arameo. Eran como el cristal. Pero no era cristal. Hazón abrió sus manos. Tomó alguno de ellos. Decían Omega 141, Prodigio 226, Hermón 829, Esrin 133. En eso escuchó una voz ronca y quebrada. «Veinte, despierta». Pero se decía Hazón y la esfera. ¿Fue un sueño? En esos momentos no imaginaba lo cerca que estaba del desastre. El bautista señaló hacia arriba. «Ellos han vuelto». El mayor sentía que su cabeza le quería estallar. Sentía un pitido. Examinó la túnica. Tenía pequeños orificios. No logró entender aquellas manchas rojas en la piel. A no ser que… No. Eso fue un sueño. Los judíos llamaban a esa situación como visión. Vio que sus quemaduras eran auténticas. Hazón echaba de menos al maestro. Se encontró con el bautista. Este no saludó. Empezó a hablar. Hazón debió hacer un esfuerzo para escuchar sus palabras. Contaba una historia de la que él fue protagonista. Hazón se lamentaba por no haberle prestado toda la atención. El bautista había sido testigo de unas luces. Iban y venían durante la noche. Hazón recordó que la gente decía que esas luces entraban y salían de las casas. Atravesaban los muros. Para ellos, algo estaba por ocurrir. El bautista llamó a esas luces almas muertas. Ese suceso duró alrededor de 30 meses, el tiempo que el bautista estuvo en el desierto. El bautista luego hablaba de carros volantes como el que se llevó a Elías. Lo de Elías y Ezequiel era estimado por los doctores de la ley como la máxima expresión de la divinidad. En esos carros se trasladaban los ángeles e incluso el mismo santo. Con esos carros se desplazaban por los siete cielos. Esas luces eran pequeñas y grandes. Llegaron a plena luz y en la noche. Eran rápidas como el rayo. Muchas ovejas fueron halladas muertas. Los pastores huyeron aterrorizados. Ellos me llamaron, pero no me acerqué, dijo el bautista. Él escuchaba unas voces. Lo llamaban por su nombre, Yeo Anam. Las voces se hicieron visibles. Eran setenta luces que volaron sobre su cabeza. Cada luz lo besó en los labios una tras otra. Hazón pensó irse y dejarlo con su locura, pero decidió quedarse. —Ellos me reclamaron, dijo el bautista. Al escuchar ellos, Hazón sintió de nuevo ese sonido en su cabeza. ¿Fue otra advertencia del destino? Hazón se hallaba a un paso del desastre. Ellos me visitaron. El hombre de las pupilas rojas habló y habló. Dijo haber sido arrebatado por un carro de fuego, llevado ante la presencia del Mesías. Es un barnaza. Le mostraron a sí mismo. Mostró la palma de la mano izquierda. Decía que había sido grabada a fuego puro. Uno de esos vivientes le proporcionó el barril de colores, añadió el bautista. El hombre abeja puso en mis manos el gran secreto del santo. —Te mostraré mi secreto. Te lo mostraré, pero antes cumple con el ritual. Purifícate, señaló las aguas del arroyo. Hazón obedeció. El bautista extrajo algo, lo llevó a sus labios y lo besó. Era la primera vez que Hazón lo veía llorar. Aquel hombre tenía sentimientos, aunque difícilmente los expresaba. Tenía un pergamino. ¿Ese era su secreto? Hazón se sintió decepcionado. Vio que el bautista besaba el pergamino. Quería pasárselo. —Es santo, gritó el bautista con cólera. No puedes tocarlo. Cuando llegue el momento, comunícaselo a Jesús. Él entenderá. Hazón se disculpó por su torpeza. Otra vez el pitido en la cabeza del mayor. El bautista mostraba el pergamino. Se veía nervioso. Hazón vio un dibujo, unos círculos concéntricos. El primero estaba integrado por una estrella de seis puntas. Hazón memorizó lo que veía. Vio un número situado a sus doce. Siguiendo las agujas del reloj se leía. Uno, cero, cuatro, cero, dos, cero, tres, cero, dos, cero, dos, cero. Los ceros estaban pintados en rojo, menos el último de color azabache. El bautista decía que el pergamino contenía el plan de ataque del eterno. El día grande y terrible. De Yahvé partirían cinco ejércitos que se reunirían en Jerusalén al mando del bautista. Ese era su secreto. Hazón, al parecer, conduciría uno de los ejércitos. El tiempo estaba cerca. Elías estaba sobre la tierra. Hazón debería trasladarle los deseos suyos a Jesús de Nazaret. El bautista le mostraría el pergamino de la victoria. Tenían que reunir 142.322 combatientes. Hazón recordó la cifra, 144.000 del apocalipsis. Los cinco ejércitos conquistarían las tierras de Israel. El libertador haría su primer milagro en la Galilea. No sé, señaló Hazón. Hace tiempos que no lo veo. La gran batalla, añadió el bautista, se prolongará por 70 días. Después el Mesías hará su campaña rompiendo dientes. Lo que el bautista decía era la visión del Mesías, del pueblo judío. Para ellos, los siete firmamentos se hallaban distribuidos como las capas de una cebolla. Cada cielo estaba destinado a proclamar la gloria del santo. Los impíos no disfrutaban de volar, por eso no se les veía en ninguno de los cielos. Esa era la visión del bautista. La suerte estaba echada. Él no era consciente de la realidad. Yonan vivía en un sueño. ¿Cuándo regresarás junto a Jesús? preguntó. —Sólo él debe saberlo. —¿Quién es el señor de los círculos? preguntó Hazón. Se puso en pie el bautista. Trepó entre los matorrales y desapareció por la cueva 2. Hazón sintió un dolor de cabeza. Luego regresó el bautista. Dijo, —¿No has aprendido que el santo habla con señales? Se introdujo en el arroyo. Repetía unas oraciones. El mayor vio que esa era la oportunidad de utilizar los nemos. Luego el bautista, terminada sus oraciones, regresó junto a Hazón. Probó la miel. Dentro de poco, los nemos harían lo suyo. El anestésico también actuaba. El bautista trataba de combatir el sueño, pero fue inútil. El gigante ahora dormía profundamente. Hazón activó la parte superior de la vara de Moisés. Los nemos fueron de gran ayuda. Se trataba de una magnífica obra de ingeniería biológica. Estaba fundamentada en los descubrimientos hechos en la Fundación de Investigación Infantil de Cincinnati y de la Universidad de Louisiana. Era un trabajo sobre biosensores y un sistema que podía medir la urea en los fluidos corporales. Fue bautizado como nemos, en recuerdo del legendario capitán Nemo y de sus viajes submarinos. Los nemos actuaban como sondas. También como correctores proporcionaban toda clase de información. Los nemos entraban por el flujo sanguíneo o vía oral. Las ventajas de estas cápsulas moleculares eran fantásticas. En el bautista, Hazón había utilizado un tipo de nemo frío. Lo que se pretendía era ver si había alguna patología a nivel cromosómico que justificara su desequilibrio mental. Los nemos eran leídos a grandes velocidades por la cuna o la nave. Fue el gran éxito de los servicios de inteligencia. Nada ni nadie se encuentra a salvo. La vida del bautista quedaría grabada en un diminuto disquet, otro producto de la nanotecnia. La ciencia de la miniaturización. Era la mejor forma de observar su vida. El destino les tenía algunas sorpresas. El cielo empezó a cubrirse. No vayas. Tuve un sueño. No vayas. El lamento de Jaya regresó a la memoria de Hazón. Concluida la operación, el mayor regresó a la cueva a uno. Se sentía débil. Debía descansar. El instinto le gritaba, ¡Huye! Conciliaba el sueño brevemente. Tuvo un sueño. Veía cinco ejércitos, Eliseo, Belsa, Kessil y él. Peleaban en esa batalla. Kessil era atacado y lo destrozaban. Eliseo reía y reía. Hazón quiso matarlo, pero Aru y Yu se lo impidieron. Es su destino, le dijeron. De pronto la vio llegar. Era muy hermosa. Llegó junto a Eliseo, le sonrió. Después miró a Hazón. Él supo a través de sus ojos que ella, ella lo amaba. Quiso acercarse a ella y decirle que también la amaba desde el primer día que la vio. Hazón trató de gritar. Estaba ella en el bando equivocado. Hazón y los demás eran los justos. Ella continuaba mirando al mayor. Su luz lo cegó. Entonces Hazón despertó sobresaltado. La tormenta acababa de estallar. Él sudaba. Fue un sudor frío. Se dio cuenta que el bautista ya no estaba. Fue incapaz de calcular lo que pasaba. Del 9 de noviembre al 16 de diciembre. Al alba, vomitó Hazón. Llovía con fuerza. El mayor sudaba frío. Le dolía la cabeza. Fuera lo que fuera, no era bueno que estuviera solo. Vomitaba. Al percibir sangre entre los restos, tembló de miedo. Buscó al bautista. Quizá él podía ayudarle a retornar a Salén, pero no estaba. Las fuerzas le fallaron a Hazón y se derrumbó. Perdía la vara de Moisés. Hazón trataba por todos los medios alcanzarla de nuevo, pero era arrastrada la vara por el arroyo. Creyó ver Hazón unas figuras en el arroyo. ¿Ellos? Pero su mente quedó a oscuras. Lo último que recordaba era los finísimos círculos de luz concéntricos que brillaban en la negrura de su conciencia. No vayas. He tenido un sueño. No vayas. Por espacio de cinco semanas no supo Hazón quién era y dónde estaba. Cuando recuperó su identidad, averiguó lo que había sucedido en ese tiempo. Las figuras que creyó ver en el arroyo eran unos amigos campesinos quienes tomaron la vara de Moisés. Llevaron a Hazón desmayado hasta la casa de Jaúl y Hayá. Ellos se encargaron de cuidar del maltrecho Hazón. Necesitó el mayor tres días para recuperar su conciencia. Al despertar, ellos lo colmaron de cariño. Lo más dramático es que en esos treinta y seis días no sabía dónde estaba, ni quién era Jesús, ni Eliseo, nada. Según Hayá, él pasaba en silencio. Miraba al cielo. En ocasiones reía, reía sin sentido. Confundía a Saúl con un tal Curtis. En una ocasión contaba los granos de las granadas. Decía, Dios respira números. La gente del pueblo pensaba que el mayor estaba poseído. Saúl lo observaba y lloraba. El domingo 16 de diciembre fue luminoso. Al despertar supo quién era. La memoria regresaba y con ella toda su vida. Saúl y Hayá lo abrazaron llenos de alegría. Todo eso fue un aviso, pero lamentablemente no supo verlo a tiempo. Hazón sabía que había estado al borde del final. El final tanto para Eliseo como para él. Pensó en suspender la misión, pero la aventura apenas comenzaba. El maestro los esperaba. No sabía nada de su vida pública. Confiar. Qué lejos se hallaba Hazón del maestro. Hayá le contó el sueño. Parte de ese sueño decía. Ella vio que a su casa un anciano traía entre sus brazos a un joven. Lo dejó en el suelo. Estaba muerto. Era Hazón. El anciano, aquel también era Hazón, y llamaba a K. Estaba viejo. De la habitación tomó la vara y se alejó. Hayá le dijo que la vara era de Hazón, que no tenía derecho a llevársela. Saúl amablemente le abrió la puerta. Él decía. Deja que se cumpla lo que está escrito. Que el destino haga su trabajo. Hayá palideció. Abrió los ojos, espantada. Ella, temblorosa, le ofreció un espejo de bronce ahora a Hazón. Ese Hazón era otro. Ahora tenía los cabellos y la barba blanca, como las nieves del hermón. Había envejecido años en poco más de unos minutos. Eso asustó a Hayá. Esa mañana Hazón presentaba el aspecto de siempre. Comprendía el mayor las alusiones al anciano Hazón. Ellos no preguntaron y Hazón no explicó. Había envejecido, pero sus fuerzas seguían intactas. Incluso su memoria no presentaba problemas. El mayor tenía una gran capacidad de memoria. Por eso había sido escogido para la operación Caballo de Troya. E incluso ahora su memoria se había incrementado en gran manera. Jesús de Nazaret y el presente diario fueron los grandes beneficiados. El resto de la jornada la dedicó Hazón a conversar con sus salvadores y a ponerse al día. Del 17 al 30 de diciembre. Todo eso fue un milagro para Hazón. Uno de los campesinos amigos suyos había rescatado la vara de Moisés de aquel arroyo. Él sabía del extraño afecto que le profesaba Hazón por ella. Aquel lunes 17 de diciembre fue otro día de sorpresas. Pensaba Hazón, ¿qué pasaría el maestro cuando lo viera? En Ebanán todo seguía igual. El bautista estaba ausente. Amner no lo reconoció. Hayá tuvo que decir la identidad de Hazón. Esrín, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué tus cabellos se han vuelto blancos? ¿Cuál es tu secreto? Amner recordaba las palabras del bautista. Vamos, te mostraré mi secreto. Hazón estaba en silencio y Amner comprendía ese silencio. El bautista no había contado nada. Ahora los discípulos del bautista eran ya 36. Amner presentó a los nuevos integrantes. Uno de ellos era Belsa. Belsa ¿Qué te ha sucedido? Hazón le hizo señas que después hablarían. Otra sorpresa fue el nombre de otros dos nuevos discípulos del bautista, Andrés y Pedro. Ellos acababan de conocer al viejo Hazón. La amistad con el joven Hazón solo se iniciaría hasta el año 30. Los evangelistas y la traición tampoco los mencionaban. Andrés estaba soltero. Pedro estaba casado. Tenía tres hijos. La estatura de ambos era de un metro con 60 centímetros. Cuando Pedro llegó a ser el líder de los seguidores del maestro tenía 30 años. Miró a Hazón y el mayor captó un chispazo de simpatía, quizá por la presentación de Amner. Aquellos hermanos eran buscadores de la verdad. Todos querían saber cómo y cuándo se había ganado la confianza del bautista. Judas Iscariote, sentado junto a Belsa, solo se limitó a observar a Hazón. Saúl y Hazón se hallaban a la puerta de la casa en un momento dado. Estaban conversando. Escucharon la agitación de unos caballos. Entonces se dejó escuchar una voz y los gritos del Sais. Apremiando a las caballerías, se fueron distanciando. Saúl y Hazón se miraron. Saúl se llenó de una tristeza. Él lo supo mucho antes que Hazón. Alguien había descendido de ese carro. Hey, amigos, aquí una pausa en este resumen. Gracias por ser parte de esta familia de El Buen Lector. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.